Un trabajo muy intenso de 50 millones 700 mil pesos en obra, en limpieza de arroyos, en arreglos de colectores, en arreglos de puentes, ahorita me viene a la mente Felipe J. Meri, ahí en Luis Ischiorria, que bueno, pues estaba ya en el aire los muros y pues ustedes vieron cómo quedó, quedó excelentemente bien. Como este puente aquí en Parques de la Cañada también, que ya estaban los muros y en el viento prácticamente, entonces se está reforzando. Como también ponemos el colector que se construyó ahí en el puente Campanares, en la carretera Monterrey Saltillo. Colectores que con poco inversión se resuelve un problema muy grave de inundaciones en distintas viviendas. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.